El día que Wolverine mató a los X-Men sangrientamente. Era de noche. Wolverine se encontraba en su guarida de los X-Men. Después de ese entonces, suena un ruido. Y son los villanos. Wolverine le dice a los chicos que se vayan y que unencargo de estos tipos. Empieza la batalla. Los mata uno por uno muy sangrientamente. Después de asesinar a cada uno de esos villanos, despierta de un sueño o ilusión. Le dice un X-Men de su equipo. ¿Por qué hiciste esto, Wolverine? No debíamos morir de esta forma. La culpa fue de misterio porque hizo entrar en ilusión a Wolverine. Y Wolverine, tristemente y llorando, ve a su equipo derrotado, muerto sangrientamente, por culpa de misterio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.